¿Por qué estamos aquí hoy? Estamos para visibilizar la lucha que está dando un compañero en las cárceles del Imperio Español. El compañero Iñaki Bilbao, al que todos conocen como Chiquito. Chiquito está preso hace 36 años, 36 años en las mazmorras del Imperio Español, en una cárcel de exterminio que está en Cádiz, en el sur de España. Porque si hay algo que el imperialismo español tiene muy claro es que ha aplicado la política de llevar a los presos y a las presas vascas bien lejos de donde residían y de sus familias. Por lo cual los familiares de cada uno de los presos y presas vascas tienen que trasladarse cientos y miles de kilómetros porque hay presos vascos y presas vascas en cárceles españolas y en cárceles francesas. Todos estos han sido militantes de una organización, de un movimiento de liberación nacional que era Euscaritas, Catasuna, ETA, Patria Vasca y Libertad. Esta organización se insolvió, pero los presos siguen en las cárceles. Hay presos y presas enfermas en las cárceles y el Imperio Español no negocia, no negocia de ninguna manera como no negoció en otras épocas para enviarlo a José Martí y a otros presos y presas de la historia bien lejos para que se pudran en las cárceles. Pero siempre hubo combatientes, siempre hubo luchadores. Y este compañero, Iñaki Gilbao, está dando la lucha a morir en la cárcel. Ya lleva 48 días hoy en huelga de hambre. Y afuera, puertas para afuera, en el País Vasco, en Euscalería, hay movilizaciones para reclamar la amnistía para todas las presas y los presos vascos. Por eso para nosotros hoy es importante este homenaje, porque es un homenaje a la lucha, a los que lucharon siempre, a los nuestros y a los de otros países que lucharon siempre. Los que no se metieron, los que no tranzaron, los que no cayeron en el espiral, que caen muchos que se dicen revolucionarios, rojos y terminan rosados y blanquitos, muchos de ellos, porque pactan, porque negocian con el poder. Iñaki Gilbao, Chiquito, es un ejemplo, como tenemos miles de ejemplos en América Latina. Pero hoy queremos homenajear la lucha de ese pueblo, que pelea por la independencia, que pelea por la soberanía y pelea por la justicia social, por la liberación nacional y social. No importa cuántos quedan en el camino, decía un comandante revolucionario vasco llamado Argala, sino que la lucha triunfe. Y también decía que tienen que ser muchos los que luchen y militen día a día para que todo no sea el esfuerzo de unos pocos o de unas pocas. Por eso, este compañero que reconoce tener como comandantes en su lucha en la cárcel al Che Guevara y a Argala, hoy para nosotros es también un compañero de lucha en la Argentina. Y lo homenajeamos y ponderamos su lucha y exigimos, exigimos la libertad de él y la libertad de todas y todos los presos bancos. Gracias. Gracias.